La fiesta ya va a empezar y mi grupo va a tocar La fiesta ya va a empezar y mi grupo va a tocar Vamos todos a gozar el ritmo que traigo yo Vamos todos a gozar el ritmo que traigo yo Ya está bailando la Lupe, ya está bailando la Doña Ya está bailando la Lupe, ya está bailando la Doña Ahora bailarle tú y todos a gozar Ahora bailarle tú y todos a gozar La gente ya está bailando y mi grupo está tocando La gente ya está bailando y mi grupo está tocando Este ritmo sin igual que a todos les va a gustar Este ritmo sin igual que a todos les va a gustar Ya está bailando la Lupe, ya está bailando la Doña Ya está bailando la Lupe, ya está bailando la Doña Ahora bailando tú y todos a gozar Ahora bailando tú y todos a gozar A ver muchachos, vamos a festejar Ándale Eso, ya ven, hoy es sábado y hoy nos pagaron Vamos a tomarnos un pulque Tú del changarro, pídeme otro litro de pulque No me has pagado lo que el otro se paga ¿Cómo te lo hiciste a ti? Te los pago el 31 de febrero Tú dame, ¿verdad muchachos? ¡Verdad! Eso Bueno, ¿y a qué se te ve la fiesta muchachos? Al nacimiento de Sandra ¡Eh, bueno! ¿Qué con gusto está tocando muchachos? Los sinomales y nada más ¡Eh, eh! Eso muchachos Vamos a saludar a toda la gente bonita Toda esa raza guarachuda que nos está oyendo, claro Sí, tú cuñado Y a tu hermana también Y con todo el respeto debido a tu mamá Y tu mamá y tu abuelito ¿Verdad muchachos? ¡Eh, claro! ¡Que la duenden! Usted del changarro Díganle algo a los muchachos Vamos a tomar y a gozar El mundo se va a acabar ¡Eh, eh, eh! ¡Vámonos a los chingados! ¡Vámonos a los chingados! ¡Claro! Yo tuve una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia y que la ve se enamora Yo tuve una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia y que la ve se enamora Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece rallenita Y ándele ¡Ja, ja, ja! A gozar Todos mis queretanos Ustedes de Calereita Que les cantan Los Indomables Y todos los yaques dicen Pues que te traes, hombre, mi hip Y yo les contesto a todos Que yo me caso con Juli Y todos los yaques dicen Pues que te traes, hombre, mi hip Y yo les contesto a todos Que yo me caso con Juli Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Je, je! ¡Oye! ¡Je, je, je! Y sigue la mata andando, compadre ¡Oye! Tengo una secretaria Rica como un bombón Y no me da chancita Porque soy juguetón Tengo una secretaria Rica como un bombón Y no me da chancita Porque soy juguetón ¡Qué linda secretaria! Es la que te guste Una igualita ella Quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria! Es la que te guste Una igualita ella Quisiera yo tener ¡Je, je, je! Y échale, compadre, indomable Y esta va, compadre Para todas aquellas que se sienten Muy mamacitas Cuando abro mi oficina Es siempre muy puntual Y cuando dan las ocho Se va sin despedir Cuando abro mi oficina Es siempre muy puntual Y cuando dan las ocho Se va sin despedir ¡Qué linda secretaria! Es la que te guste Una igualita ella Quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria! Es la que te guste Una igualita ella Quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria! Es la que te guste Una igualita ella Quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria! Es la que te guste Una igualita ella Quisiera yo tener Y ahí te va el gruesote Maestro Luis ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Je, je! Yo me siento muy dichoso Yo me siento muy feliz Porque te tengo a mi lado Y aquellos días tristes Y aquellas noches frías Para mí se han terminado Yo te juro por Diosito Que antes de conocerte La vida no me importaba Pero contigo a mi lado Pero contigo en mis brazos Todo es felicidad Me gusta cuando me dices Que sin mi te morirías Que vivir sin mi no puedes Y entre mis brazos lloras Lloras de felicidad Yo te quiero más y más Y si Dios me lo permite Y si tú así lo quieres Te entregaré mi vida Ahora y hasta la muerte Y si Dios me lo permite Y si tú así lo quieres Siempre tuyo seré Tuyo hasta la muerte Música Y si Dios me lo permite Y si Dios me lo permite Te entregaré mi cariño Ahora y hasta la muerte Ahora y hasta la muerte Ahora y hasta la muerte Y si Dios me lo permite 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 Y si tú así lo quieres Siempre tuyo seré Siempre tuyo seré Tuyo hasta la muerte Y si Dios me lo permite Y si Dios me lo permite Tiro lo tiro Responde el gorgojo Desde su maizal Hágase la boda Que yo doy el país Bendito sea el cielo que todos tenemos Pero los padrinos donde agarraremos Salta el ratón desde el ratonal Amarrena al gato yo iré a bailar Tirolo, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro Tirolo, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro El piojo y la pulga se van a casar Les pregunta el padre si saben rezar Tirolo, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro Salta la pulga que se desatina Pregame un anago yo seré madrina Tirolo, tirolo, tiroliro, tiroliro Tirolo, tirolo, tiroliro, tirola Se acabó la boda y hubo mucho vino Se solta el ratito y se come el cuadrino En la madrugada cuando el sol salió No hubo indomable que no se rascó Tirolo, tirolo, tiroliro, tiroliro Tirolo, tiroliro, tirola Tírolo, 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 liroliro Tírolo, 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 lirola Ayer te estuve esperando a orillas del viejo río Y estuve hasta muy tarde por un poco y muero de frío Porque me dejas plantado, amor, amorcito mío Extraño tus lindos ojos, extraño todo tu cuerpo Extraño tu coqueteo y sufro si no te veo Extraño tu coqueteo y sufro si no te veo Ay, Rocío, vuelve al viejo río Porque si no vuelves tú, yo me moriré de hastío Ay, Rocío, dime que tu amor es mío Porque si no vuelves tú, me iré a morir al río Indomables y nada más Hoy el canto de las aves también se escucha más triste Y si al río no fuiste, mi felicidad no existe Tú eres todo en mi vida, mi llanto y mi alegría Eres la mujer que quiero para compartir mi vida Ay, Rocío, y vuelve al viejo río Porque si no vuelves tú, yo me moriré de hastío Ay, Rocío, dime que tu amor es mío Porque si no lo haces tú, me iré a morir al río No, 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 no Para ti chiquitita Óyelo Y déjame ser tu amigo Y déjame estar contigo Y compartir contigo Lo bueno y malo Que Dios nos da Y no quiero verte triste Pues lo que me dijiste Me ha hecho comprender Que en tu vida Hay mucha soledad Y que a través del tiempo Fuéramos más que amigos Yo te cuidaría Y te amaría Toda mi vida Y besar tu pelo Besar tu todo Toda la noche Y de tu cuerpo Y de mi cuerpo Hacer derroche Sin ningún reproche Y besar tu pelo Besar tu todo Toda la noche Y de tu cuerpo Y de mi cuerpo Hacer derroche Sin ningún reproche Va para ti chiquita Óyelo Que bonitos recuerdos compadre Y déjame ser tu amigo Y déjame estar contigo Y compartir contigo Lo bueno y malo Que Dios nos da Y no quiero verte triste Pues lo que me dijiste Me ha hecho comprender Que en tu vida Hay mucha soledad Y si a través del tiempo Fuéramos más que amigos Yo te cuidaría Y te amaría Toda mi vida Y besar tu pelo Besar tu todo Toda la noche Y de tu cuerpo Y de mi cuerpo Hacer derroche Sin ningún reproche Y besar tu pelo Besar tu todo Toda la noche Y de tu cuerpo Y de mi cuerpo Hacer derroche Sin ningún reproche Sin ningún reproche Indomables Indomables Y va de nuevo Y mueve esas caderas Mamacita Y orgullosamente Cadereita Querétaro Compadre Échale Que bonito frijolito Que bonito frijolar Que bonitos ojos tienes Me los quisiera robar Que bonito par de ojitos De quien son De quien serán Me gustan los negros De ellos Y la joven Que los trae En la puerta De tu casa Hay una numeración Con un letrero Que dice Ya se va La embarcación Échale Compadre Para todos Mis amigos De Tinaja Para todos Los alvarados Y amigos De allá De la culata Claro que sí Échale Indomables No se rajen Frijolillo 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 Enredador He de cortar Esa guía Con Que enredaste A mi amor Ya se va Ya se la llevan Ya se la van A llevar Antes de que se la lleven A sus brazos Voy a dar Ya quisiera estar con ellos Ya los quisiera mirar Pa' decirles Pa' decirles que los quiero Y No los voy a dejar Y esta va Para allá Los de Puebla Compadre Muévete Chiquita Como tú sabes Y esta va Y esta va Y esta va Y esta va verso Muchacha de mi vida, vida de mi vida, dueña de mi amor Yo te quiero mucho, por eso te canto esta mi canción Eres estrellita que me ilumina por donde yo voy Y mientras yo viva, tú serás la dueña de mi corazón Yo le agradezco a Dios del cielo por haberte puesto En mi camino, por eso te digo, mi niña bonita, me haces muy feliz Eres la escuingla que me ha llenado, que me ha llenado de ilusión Eres la escuingla que me ha robado, que me ha robado el corazón Eres la escuingla que me ha llenado, que me ha llenado de ilusión Eres la escuingla que me ha robado, que me ha robado el corazón Muchacha de mi vida, vida de mi vida Dueña de mi amor, yo te quiero mucho Por eso te canto, esta es mi canción Eres estrellita que me ilumina por donde yo voy Y mientras yo viva, tú serás la dueña de mi corazón Eres la escuingla que me ha llenado, que me ha llenado de ilusión Eres la escuingla que me ha robado, que me ha robado el corazón Porque yo te quiero, vida de mi vida Y mientras viva, siempre te amaré ¡Oyelo! ¡Chiquiwi! Y sigue, esta es para ser más querido Señores, tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer Avise a la policía, también a los periodistas Que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar Si le vamos a ayudar, pero nos tiene que dar ¿Qué señas tiene su suegra para poderla encontrar? ¿Han visto el cuerpo de una ballena? ¡Sí! Pues ni más ni menos Y la boquita de un hipopótamo ¡Sí! Pues ni más ni menos ¿Han visto como mira una loca? ¡Sí! Pues ni más ni menos Y ahí te vas, suegra Señores, tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer Avise a la policía, también a los periodistas Que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar Si le vamos a ayudar, pero nos tiene que dar ¿Qué señas tiene su suegra para poderla encontrar? ¿Han visto el cuerpo de una ballena? ¡Sí! Pues ni más ni menos Y la boquita de un hipopótamo ¡Sí! Pues ni más ni menos ¿Han visto como mira una loca? ¡Sí! Pues ni más ni menos Sabe mecánica, sabe herrería Levanta pesas, le gusta el box Es comunista, espiritista Es medio bruja y le gusta el rock Yo le suplico a que se la encuentre O le toque la casualidad Tengo un sueño acariciado Que hoy les pido, hagan realidad Ay, ay, ay Que se queden con ella Ay, ay, ay Que se queden con ella Ay, ay, ay Que se queden con ella Que se queden con mi suegra Porque yo ya no la quiero Que se queden con mi suegra Porque yo ya no la quiero Que se queden con mi suegra Porque yo ya no la quiero Y recuerden Para todas las suegras de México Que parte de Indomables Hola, hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, buenas noches, vamos a la pista Hola, hola, hola Oye, mi mamá de peliaco, recibo Porque recibo pelado a mi perrito Un perrito, un perrito y muy bonito Yo lo quiero como si fuera amigo Yo lo cuidaba, acariciaba Yo lo besaba, también lo peinaba Oye, Rocío, qué bueno que te pasó Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime, Rocío, dime, por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Porque, ay, ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se me golpea peludo Porque, ay, ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo El museo peludo Oye, mi amor Oye, mi amor ¿Qué pasó, oye? No te enojes No te enojes ¿Por qué? Pero te apelaste que ríe Bien avisado Contenada, eh Hola, hola, hola Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, San Ángel Guerrero Sabrosa Sabrosa ¡Claro! ¡Claro! Oye, mi amor Me peleé con Rocío Porque Rocío peló mi perrito Un perrito peludito y muy bonito Que lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo gritaba, lo acariciaba Yo lo besaba, también lo peinaba Oye, Rocío, qué bueno que te pasó Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime, Rocío, dime, por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Porque, ay, ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo No lo aborrezco peludo Te devolteo peludo Porque, ay, ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo No lo aborrezco peludo Te devolteo peludo Ahora no lo tiene peludo Ahora está desidado Peludo no lo quiere buchi, 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 buchi Peludo no lo quiere buchi, buchi, buchi Peludo no lo quiere buchi, 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 buchi Peludo no lo quiere buchi, 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 buchi Y ya saludamos Saludamos A todos los niños y niñas Pelado, peludo, pirrim, pin, 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 pin Pelado, peludo, pirrimpimpudo Pelado, peludo, pirrimpimpudo Pelado, peludo, pirrimpimpudo Y suena de bonito Los Ripper Orale, así nada más, así nada más mi gente bonita